Realizaron en Lara en el año 2001, pues inició esa visión deportista de construir y arreglar esta actividad y de arreglar por supuesto cada una de las instalaciones con el propósito. Lara en el año 2001, pues inició esa visión deportista de construir y arreglar esta actividad y de arreglar por supuesto cada una de las instalaciones con el propósito. Lara en el año 2001 pues inició esa visión deportista de construir y arreglar esta actividad y de arreglar por supuesto cada una de las instalaciones con el propósito.